La Liga defendió su ventaja. Lo tiene Paolo. Gol. Gol. Y quedó a un solo paso de volver a alcanzar la gloria. Liga de Quito es finalista de la Copa Sudamericana. Una noche de fútbol plena. Copa con Mebol Sudamericana. Final. Fortaleza. Liga de Quito. Sábado 28 de octubre. En vivo. Relata Gustavo Kufner. Y comenta Juan José Buscalia. The Sports. Y también disponible en The Go. La Liga de Quito.